A los 36 años de edad, Rubén Zambuesa tiene nuevamente la oportunidad de jugar con los Diablos del Toluca, equipo con el que estuvo entre 2017 y 2018. Dice estar obligado a dar resultados inmediatos. Sé las exigencias que tiene siempre este club, porque es un club importante, un club grande de México, y sé la exigencia. Y vengo con ese entusiasmo de exigirme, de seguir demostrando que uno está bien, que quiere trascender, de poder ayudar al grupo en lo que más se pueda, tanto dentro como fuera de la cancha. Y bueno, ojalá Dios quiera que en conjunto podamos hacer muy buenas cosas y podamos pelear los objetivos que tenemos como equipo. Yo por suerte ya conozco lo que es el club, entonces para mí se me hace un poquito más fácil, pero las exigencias son las mismas y vengo con mucho deseo de seguir trascendiendo. No conoce a Chepo de la Torre como técnico y solo espera coplarse rápido. De a poco iré conociendo a Chepo y todo su cuerpo técnico. Porque siempre lo he saludado, conocido de poderlo enfrentar, pero ahora lo tengo como técnico y también para mí es un privilegio.